Ok, cuéntame. Las incubadoras son para neonatales, se llaman, ¿no? Es un costo económico y de tensiones y de nervios terrible. Y, bueno, a mi hija le hicieron la cesárea, porque obviamente no puede ser un parto natural, porque no es posible, ¿no? Y el doctor me dijo, voy a tratar de salvar aunque sea uno. Bueno, entonces yo dije, no, tienen que ser los dos, porque con uno es como que te quitan una pierna, o sea, tienen que ser los dos. Y dije, hagá lo imposible. Y me dijo, bueno, después cuando ya termine, si nacen vivos, es un proceso más o menos mínimo de un mes en las incubadoras especiales. No son incubadoras comunes y corrientes que hay en los hospitales. O sea, había que correr a buscar una incubadora especial. Y bueno, ya, al final, después que pasamos horrible encontrar la incubadora, estuvieron un mes, ¿no? Y ese mes había que darle leche. ¿Sabes cuándo tomaban el primer día? Una gota. Una gota era. Después dos botas, ¿no? Hasta que lleguen al centímetro cúbico. O sea, nada, ¿no? Y lo principal es hacer lo que le llaman mamá canguro. Entonces tú pones al bebé acá en el pecho y le hablas. Es muy importante. Y esa es una alimentación para ellos. Hablarles con cariño, obviamente, ¿no? Conversarles, ¿no? Y todo ese mes ellos han estado con mil aparatos. Con suero, con respiradores, con unas especies de... Como un antifaz, porque son sensibles a la luz, con gorro. Para que no... Como respiran por esta parte, ni siquiera le... La parte de acá no ha terminado de cerrar. Nacen sin uñas. Y obviamente sin cejas, sin pelos, ¿no? Y por ahí tengo una foto que está en este dedo, en esta uña, así exacto. Entraban sus cuatro deditos acá, como si fuera una ratita. Y otro chiquitito, el quinto. ¿No? En este... Por eso siempre me acuerdo cuando veo este dedo, que ahí estaban sus manitas. Y bueno, pasó el mes y salieron perfectos. Dos kilos ochocientos, ¿no? Y de ahí terapias. A los tres, cuatro meses, terapias con piscina, con agua, ¿no? Terapias de caminar como viejitos. Bueno, al año fue eso más o menos. A los ocho meses, al año, con escaleras para que puedan caminar. Y ahora son dos niños perfectos. Tienen ya doce años. Han hecho comerciales, son modelos, son preciosos, son despiertos. No han tenido ningún problema físico ni mental. Y todo está perfecto. Entonces, para el que tenga ahora esa situación, lo principal, aunque digan que... No sé, pero la mente es muy fuerte. Entonces, yo me concentraba todos los días y visualizaba que estaban bien. Y que iban a salir bien. Y que yo los iba a tener hasta grandes. Y miren, ya han pasado doce años y están perfectos. ¿Algo más? Sí, 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 unos padres tienen hijos. Tú tienes unos consejos. Sí, hay que darle toda la fuerza, ¿no? Y ser positivos. Y sí se puede. Hay excepciones, hay excepciones, que no se puede hacer nada. Porque en este caso nacieron con soplo al corazón. Entonces, puede tener otra cosa sin mucho remedio. Entonces, a veces, aunque duela, es mejor no continuar, ¿no? Porque toda la vida sufren ellos y sufres tú. Entonces, un poco es quizá el destino. Pero hay que ser positivos, ¿no? Y el porcentaje es regular que se salva. ¿No? Y tener todos los cuidados y estar tú las 24 horas imposible. No puedes creer que el doctor o la enfermera lo va a sanar. Y el consejo creo que el mejor de todos, ¿por qué se mueren esos niños? Es por la infección. Porque los agarran con las manos sucias, porque el piso está sucio, porque el hospital no está... Entonces, ustedes revisen siempre lo que son las bacterias, las infecciones. De ahí se mueren. De 100, 80 mueren solamente por las infecciones. No tanto por lo que nacieron mal. Las infecciones. Se revisen todo. Que se lave bien a la hora de lactar, ¿no? Los biberones desinfectados. Porque son muy, muy delicados con ese tema. Ok. Gracias. ¡Au fíjense!